Salamanca acogerá en 2018 un congreso para profesores de español y portugués en Estados Unidos. Más del 92% de las escuelas americanas ofrecen al menos un curso de español, siendo este el segundo idioma más hablado. Unos datos expuestos por la directiva de la Asociación de Profesores de Español en Estados Unidos, que en el año 2006 ya estuvo en la ciudad. Alfonso Fernández Mañueco se ha mostrado satisfecho con la elección de la capital como sede para el futuro encuentro. Una ciudad cultural, patrimonio de la humanidad, segura, donde se habla muy bien el castellano y donde prácticamente el 20% de los estudiantes de español que vienen a lo largo de cada año son originarios de los Estados Unidos. El objetivo del congreso es mejorar las prácticas docentes del español en los profesores americanos. Se estima que asistirán 800 a una cita que en principio se celebrará en el mes de julio. Gracias. 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 Gracias.